Sí, realmente hay mucha concurrencia en estos momentos para gente para vacunar, pero el número total de inscriptos para vacunar realmente es bajo. Si bien la cantidad de dosis que han llegado no son abundantes, porque llegaron 600 dosis, sí está prevista una cadena de llegada de vacunas, de dosis de vacuna, que nos va a permitir dar una continuidad en una previsión que se había hecho previo a esta campaña de aproximadamente el 50% de la población del partido. Eso es lo que tenía Región Sanitaria programada para nosotros. Por consiguiente, tenemos que seguir estimulando y seguir pidiendo a la gente que se siga anotando, porque de acuerdo a esa inscripción es la intención de vacuna y es lo que se va a programar desde la provincia para el aflujo de vacunas. Hoy, por ejemplo, estamos en más del 50% de la gente vacunada de esta primera provisión de vacunas de 600 dosis y ya están llegando entre hoy y mañana, está confirmada la llegada de dosis de la vacuna de Oxford, que nos va a permitir dar continuidad al plan de vacunación. No obstante, sabemos también que hay una intención de compra y que ya está programado un millón de dosis de la vacuna china y hay otra compra de la vacuna Sputnik de la rusa. Por consiguiente, la provisión al estado de vacunas, digamos, como que si bien es cierto que no hacen el número suficiente, que para la población que tenemos no es alto el número, pero sí se está cumpliendo, sí estamos vacunando y es preferible esto a nada. Y entonces, de esta forma, nosotros podemos ir cumpliendo con un programa de vacunación dirigida que en primera instancia se hizo personal de salud, el cual no se concretó porque hubo gente que no quería vacunarse, como pasa con las otras vacunas en la población general. Y ahora estamos vacunando a personal expuesto. Por consiguiente, estamos muy contentos y muy entusiasmados. ¿La nueva vacuna Oxford que está llegando en las próximas horas también tiene la misma disposición que la Sputnik en cuanto a que hay primera y segunda dosis? Hasta ahora todas las vacunas tienen dos dosis y van a tener dos dosis. Lo que nos cambia con la de Oxford con respecto a la Sputnik es la logística. La logística es muy complicada para nosotros la de Sputnik porque tenemos que mantener una cadena de frío inferior a los 18 grados con unas normas de vigilancia que son muy estrictas y que demanda de insumos y de personal. La nueva, la de Oxford o la de AstraZeneca, que sería lo mismo, ya tiene una forma de conservación más habitual de las vacunas que es entre 2 y 8 grados. Por consiguiente, nos permite una logística, digamos, un poco más relajada, entre comillas, con respecto a la cadena de frío. La podemos monitorizar y transportar mejor dentro del vacunatorio. Así que esta es la dosis que se van a usar a partir del miércoles que viene. Ya se finaliza la vacunación con la Sputnik, ya se termina de acuerdo a lo planificado y a la turnera y ya arrancaríamos con la nueva vacuna de AstraZeneca. ¿El lugar, el vacunatorio, también se va a trasladar? Digo, hasta ahora era siempre la escuela 1. Bueno, cuando se inició el plan de vacunación no había clases programadas y se había estimado que iban a venir una primera tanda de vacunas que lamentablemente no llegó. Por eso se había armado el vacunatorio en la escuela 1 y no se pudo cumplir con lo previsto. Con la alegría del comienzo de clases a partir del primero, que está asegurado el inicio de clases, no podemos convivir el grupo de gente que se viene a vacunar con el alumnado por cuestiones obvias. Así que hoy nos vamos a mudar el centro de jubilados. Gratamente nos ofreció sus instalaciones y nos presta sus instalaciones. Así que se va a armar el vacunatorio en el centro de jubilados. Esto va a ser entre el miércoles y el lunes. Se está viendo cómo lo vamos a hacer, pero está previsto que el viernes estemos vacunando ya en el centro de jubilados. Pero hay una cosa que debemos comprender, que las vacunas no las maneja el municipio, no las maneja la Secretaría de Salud. La campaña de vacunación está dirigida, organizada y supervisada por la provincia de Buenos Aires. Todo lo maneja el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ellos nos dicen dónde vacunar, en qué horarios, a quiénes, en qué momento. No tiene nada que ver el municipio en eso. El municipio está colaborando con la vacunación. Nosotros, por ser locales, por conocer el medio, por tener el personal, vamos colaborando para que nuestra población quede inmunizada. Pero no dirigimos nosotros, nosotros no decimos a quién vacunar, no decidimos los horarios en qué vacunar, no decidimos a cuánto por día, no decidimos los turnos. Solamente estamos colaborando. Todo eso está muy bien planificado, bien digitado y organizado desde la provincia. Por eso es tan importante que la gente esté inscripta, porque al estar descentralizado la organización, de alguna forma se tiene que enterar la provincia de quiénes se van a vacunar. Y esa, la forma de que se enteren, es inscribiéndose en la página. Con respecto al funcionamiento del hospital municipal, y hablando del tema COVID, ¿cómo está la capacidad de lo que es el sector de COVID? Adiós, gracias. Buenos días, hoy tenemos una ocupación de camas bajas, porque se han podido dar altas, pero también por las desgracias de haber tenido que derivar pacientes a Bahía Blanca porque se agravaron. Así que hoy nos queda un paciente solo en internación, que epidemiológicamente ya está en condiciones de alta, así que está siendo evaluado por nuestra infectóloga, pero para ver si da posibilidad de externarse. Pero la situación en la que hoy tengamos camas bajo ninguna circunstancia nos relaja ni nos hace quedar tranquilos. Es simplemente una circunstancia en medio de un momento epidemiológico en el que estamos teniendo muchos casos, donde se está enfermando gente grande y donde estamos teniendo una alta tasa de internación. Hoy es una situación fortuita, pero estuvimos toda la semana con más internados de los previstos, con muchas más camas ocupadas de las que corresponden y con pacientes sumamente críticos que debieron ser trasladados y hasta tuvimos fallecimientos.